Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en Fairphone 4. Existen varias maneras de hacer capturas de pantalla en este dispositivo. La primera, la predeterminada, es simplemente pulsar a la vez el botón encendido y bajar el volumen, de esta manera. La segunda manera es hacer capturas de pantalla desde las aplicaciones usadas recientemente. Entonces abrimos una aplicación que queremos capturar, pulsamos esta tecla y luego pulsamos aquí más abajo hacer captura. De esta manera el dispositivo hace la captura de la aplicación. Y también podemos hacer capturas desde aquí al pulsar el icono de la aplicación aquí y pulsamos hacer captura y pasa lo mismo. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Dímitry comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!